Bueno, Hugo, estamos en la iglesia, en una de las acciones trascendentes y solidarias que tiene la iglesia que ustedes de Brasil le llevarán frente, que es la aplicación del ropero, el recibir ropa, acondicionarla y entregarla. Contanos primero dónde funciona la iglesia, cómo se llama. Bueno, gracias Freddy por tu generosidad, gracias por... Siempre han sido muy generosos con nosotros, el canal. Así que, bienvenidos. Acá estamos en Belgrano, 12-14. Somos una iglesia evangélica bautista, subtitulada Comunidad de Fe en Jesús. Nosotros hace nueve años que estamos funcionando acá en San Carlos. Y desde hace dos años, después de la pandemia, giramos esta casa y estamos trabajando acá. Uno de los servicios que estamos brindando es el del ropero. Esto ha sido una bendición para nosotros porque tenemos que agradecerle a la gente de San Carlos que no conocemos, que nos donan un montón de ropa y a otra gente que sí conocemos, que han sido muy generosas con nosotros también. Así que hemos recibido ropa sin pedir, sin hacer publicidad, sin difundir nada. Y cada vez viene más ropa y más ropa y más ropa. Esta ropa, así como viene, nosotros la damos. No la vendemos, que quede claro, no negociamos en este tema, sino que así como la recibimos, la donamos. Nosotros somos solamente un canal para que otras personas puedan ser beneficiadas con esto. En vez de decir así, fuera del micrófono, que la mayoría de la ropa llegan en muy buen estado. Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Muy poca ropa se arregla. La mayoría es muy buena. Hemos visto cosas muy, muy lindas que la gente generosamente nos da. Y así como nos da, se la damos a la gente. Hemos dado ropa desde hace algunos años a distintos lugares. Hemos ido a Corrientes, hemos ido al Charco. Acá en Santa Fe, en Coronda, por ejemplo, al lado de la vía, donde hay tantas necesidades, hemos recorrido ahí, hemos dado ropa muchísima. Bueno, en Buenos Aires, en muchos lugares, hemos ido personalmente a repartir ropa, que nos ha dado la gente de acá, de San Carlos. Es interesante este concepto de que, de salir de la estructura de nuestro San Carlos, porque quien tiene necesidades, tiene necesidades, no importa dónde las tenga. Exacto, exacto. Y si nosotros podemos ver las necesidades, la verdad que nos quedamos asombrados, ¿no? Porque siempre pensamos que nosotros estamos mal. Pero depende con quién nos comparamos, ¿no? Si nos comparamos con el que está abajo, nosotros estamos mucho mejor, ¿no? Y es bueno tener ese concepto de compasión, de ayuda, ¿no? Sin pedir nada a cambio. Que es un concepto que Jesús nos dio, ¿no? Hay una de las parábolas más preciosas en la Biblia, es la del buen samaritano. Que Él ayuda aún al enemigo, ¿no? Aún al que está necesitado, que no pensaba como Él, y no le pide nada a cambio. No le pide nada a cambio. Es un concepto de Jesús, de compasión, de misericordia, por el que menos tiene. Y eso me parece que es un concepto muy válido para este tiempo, ¿no? ¿Qué días están recibiendo ropa, si es que tienen algún día en particular y qué días de otro? Todos los días. Todos los días recibimos ropa. Y ahora hemos comenzado los viernes, entre las 12 y las 17 horas, más o menos. Después de las 2 de la tarde hasta las 5 o 6 de la tarde, más o menos, hemos empezado a ofrecer la ropa que tenemos, porque hay bastante. Entonces, todos los que quieran venir a buscar ropa, lo pueden hacer para sus chicos, para... Bueno, de lo que hay, hay que buscar y ver qué es lo que se necesita. ¿Y calzado también? Calzado también, sí. Hay lo que haya, ¿no? Es decir, se da todo gratuitamente. Ha venido gente del campo, ha venido gente de familias. La verdad que estamos muy contentos con este trabajo. Es una bendición para nosotros poder ayudar a los que necesitan.